Muy buenas noches atletas, vamos a hacer una pelea limpia, escuchen y repiten la voz de mando, no se golpeen por la nuca, tampoco se golpeen por la espalda, la zona de golpeo tiene que ser de aquí para arriba, entendido, tiene alguna pregunta, choque lo guante y buena suerte para ambos. Bien amigos fanáticos, vamos para el próximo combate, directamente desde el polideportivo Lucio Lapión, Bervin García y un servidor Franklin Núñez y este es el combate que sigue José Miguel Torres, la República Dominicana y José Morán. José Román, José Román, está mal escrito ahí, pero es interesante este combate, tú sabes lo que es fogoso que es José Torres. Sí, y un veterano, un veterano. Y José Echeíto Román estuvo como uno de los grandes prospectos de Puerto Rico un tiempo, su única pelea la perdió en Estados Unidos en el 2021, él tiene 2 y 1 ahora mismo y fue en un duelo de invictos. Ok, está buscando reencontrarse, está de regreso, mira mucha diferencia en cuanto a tamaño y eso es normal en el boxeo, mucha gente, recuerda a Thomas que precisamente peleaba en esta división de los medianos juniors, 154 libras, siempre tenía, siempre era más grande que la mayoría de sus rivales. Exactamente, y aquí, pues, Cocote es bajito para la división y José Román es alto para la división. Exactamente. Y por eso es la gran diferencia. Ahora, luce fuerte este Román, Torres tiene que pelear debajo de ese yad, la clave para él deberá ser, desde nuestro punto de vista, pues, poder contrarrestar ese yad, poder esquivar ese yad y entrar. Y buscar la pelea adentro. Exactamente. A su distancia y trabajar con esos volados por encima de las manos. Exactamente, es fácil identificar los rivales porque en el caso de José Román, tiene pantalón negro con la bandera alusiva a Puerto Rico, mientras que con pantalón rojo, el más pequeño, es el dominicano. Tiene que organizar ese golpe, realmente parece que te escuchó con el volado, pero tiene que organizarlo porque así se le va a hacer bien difícil. Y ya conozco a Cocote y sé que viene con ese golpe y Cheito tiene que mantener la cordura, seguir llaveando y no confiarse porque Cocote aguanta bastante. Sí, es un tipo que ha demostrado tener buen poder de asimilación. Ahora, coge un peligro cuando tira el volado que debe ser la clave, pero queda totalmente al descubierto. O sea, con un hombre que tiene los brazos más largos que tú y que es un tipo fuerte. Pero vamos a ver sobre la marcha cómo se desarrolla este combate. Recuerden que estamos transmitiendo a través de ED2 Time Box. Directamente desde el Polideportivo Lucio Lapión de Higüey. Transmisión a través de ED2 Time Box. Excelente el jazz de Cheito Román. Y esa es la pelea de José Torre. Exacto, hizo lo correcto ahí. Y fíjense ustedes que incluso le llegó. Llevaron las cuerdas y atacar. Sí, nunca en el centro del ring. ¿Viste la veteranía del Boricua? Sí. Se pegó, lo empujó hacia las cuerdas y salió del peligro. Exactamente. Torre, ese es el momento de Torre. Tiene que aprovechar. Esa es la distancia de él. ¿Sabes qué pelas me acuerda de esto? Vamos a ver. Durán Tomaseo. Durán Tomaseo. En un momento Durán tratando de conseguir ese golpe volado así. Bueno, finaliza este primer round. Movido este primer round. Sí, la diferencia es que José Román no tiene la pegada que tenía Tomaseo en esa derecha. No, no solo eso. O sea, ahí cabe bien y mucho menos Torres lo de Tomaseo. Pero, sobre todo lo dije por la parte física. Entrenador de José Román, Emilio Lozada, excelente entrenador de Vayamos, Puerto Rico. Y Jan Santana, el gran prospecto de la Romana, él será su entrenador en Puerto Rico. Qué bien, qué bien. Que, por cierto, este muchacho va marchando muy bien, este Jan Santana. Sí, pelea el 22 de abril en Puerto Rico, en Vayamos, Puerto Rico. Qué bien. Bajo, bajo Miguel Cotto Promotion. Qué bueno, se está activando otra vez la plaza de Puerto Rico. Sí, sí, gracias a Dios, ya Miguel Cotto, pues, esta es la segunda cartelera en menos de un mes. Bueno, vamos para el asalto número 12. Este es el de americano José Miguel Torres, quien está enfrentando a José Román de Puerto Rico. Pelea pactada, seis rounds, en el peso mediano, Junior, 154 libras. El referee, Smiley Valdés, el hombre que está impartiendo las instrucciones encima del rim. Belvin García, un servidor, Franklin Núñez, transmitiendo a través de ED2 Timebox. Directamente desde el polideportivo Lucio Lapión. Una presentación de la empresa Sansur Bochim Promotion. Y entiendo que Román debe seguirle ese plan de pelea. Claro. Utilizar su distancia, utilizar el jab. Pero es importante, Franklin, no dejar robarse el asalto en los últimos segundos. Claro. Mira, hay muchos bocheadores que utilizaban esta técnica. Suga Raylena. Porque hay bocheadores que entienden inteligentemente que eso es lo que más se le queda al juez. Lo último que recuerda. Exacto, exactamente. Me ha aceptado tu comentario. Porque es así. El jab de Román. Tiene que sentir más, como tú dices, con esos golpes largos. No darle espacio a Torres. Torres, repito, tiene que trabajar mucho debajo del jab, como se dice popularmente en el argote del boxeo. Román debe seguir con su distancia, utilizando su jab y apostar a la condición, llevarlo a la distancia, llevarlo a que pasen mal los asaltos. Tú sabes que cuando tú tienes una diferencia así, y tú me vas a corregir, tú que eres entrenador, ¿tú sabes cuál es un golpe clave? El uppercut. El uppercut. Porque tú ya ves cuando viene entrando, o sea, eso te permite abrir. Y hemos visto muchos knockouts así, de hombres que tienen la mayor fortaleza. Torres, desde nuestro punto de vista, la clave, en cierto modo, debe ser también los golpes en la parte baja. Sí, al cuerpo, pero tiene que atacar, tiene que ir de lado a lado, insistiendo en esa pelea cuerpo a cuerpo. De lo contrario, pues esto es lo que va a suceder toda la noche. Exacto, es como cuando tú juegas a tablero, tienes que ir moviendo fichas aquí y allí, como tú muy bien señalas. De lado a lado, y buscando los costados poder penetrar a la anatomía del puertorriqueño José Román, que ustedes lo vieron ahí qué bien, ya vio. Un buen jab que tiene este muchacho, pero tiene que insistir más. Me gusta mucho tu idea del uppercut. Ahora, el uppercut es un golpe que tú tienes que lanzarlo con mucho cuidado. Sí, claro. Porque quedas expuesto muchas veces. Totalmente. Ahora, a ver, y voy para allá ahorita, no te me va a escapar. Uno de los uppercuts más perfectos que yo he visto en los sistemas fue el que le conectó a Yerbonta, a Davey, a Santa Cruz. Excelente. Con rapidez, precisión. Y es que Yerbonta, si ves los entrenamientos de Yerbonta, él practica ese golpe. Todo el tiempo, y él lo tira a la perfección, y con ambas manos. Sí, es un golpe bien, bien. Porque es efectivo en los planos bajos y en la mandíbula. Y lo más bonito de ese nocao fue que él lo buscó, ese nocao. Él sabía que ese era lo que iba a terminar. ¿Qué te parece la pelea? El próximo sábado ya. Tú lo conoces, inclusive tú has peleado en contra de... De Rayan García. Sí. Y he visto a Yerbonta en varias peleas ahí, que es un asesino. Sí, pero hice hincapié, porque no es lo mismo ver que estar ahí y ser parte del show de espectáculo. Tú estuviste, para mí, el rival más difícil que ha enfrentado, independientemente del resultado, o el demás estatus, pues había el Fortuna. Sí, sí, pero créeme que yo escogí a Rayan García en esta pelea. ¿Tú? Contra Yerbonta de Bicic. ¿Pero sobre la base de qué? El alcance, su rapidez. Y al parecer, el nuevo entrenador que tiene, ha sabido cómo trabajar con él. Y vi un Rayan García bastante diferente a lo que yo había visto. No hay duda, no hay duda, no hay duda que ha cambiado ahora. ¿Tú crees que sea lo suficiente como para allá un tipo? ¿Tú no crees que debió enfrentar un Fortuna, quizá otro más de más? Sin embargo, ese pensar que tú tienes, cuando ves las cláusulas que Yerbonta de David tiene en el contrato, tú dices, ¿y por qué? Si nunca lo ha hecho. Nunca ha tenido una cláusula de rehidratación y lo hizo bajar a 136 libras. Tú sabes de la escuela que él viene. Tú sabes de la escuela que él viene. Ahí está la acción del combate. Es un tema muy interesante. Vamos a seguir hablando más adelante porque mencionaste el peso y hay algo que la verdad no entiendo y que creo que a la larga, si se permite eso, le va a hacer daño al boxeo. Y te voy a decir algo sobre eso ahorita cuando continuemos con el tema. Sí. Entonces, vamos a ver aquí qué tal la acción. José Miguel Torres de la República Dominicana, espalda de sus televisores, tratando de avanzar. Tiene que tener... Es un golpe clave, pero tiene que tener cuidado cuando lo lanza. Sí. Fíjate, Franklin, quiero hacerle una parte. Quiero aprovechar ahora y felicitar en su cumpleaños a mi hermana, Keila García, que está en sintonía, a mi princesa, una princesa que tengo en el gimnasio de ocho años entrenando, que hoy cumplió ocho años, Nara, y también a Elías Navarro, uno de mis boxeadores favoritos. Y son muchas las personas que cumplen años hoy. No, no, pero vaya también mi más sincero saludo para mi hermanita. Sí, hermana tuya y hermana mía también. Tú y yo somos hermanos. Gracias, Franklin. Y saludo a toda esa comunidad de Puerto Rico que siempre está pendiente, igual que al Team Ronald Morey. Nos dicen que está en sintonía con nosotros. Ronald Morey. Sí, mira, y nos mandan fotos para que veamos que ciertamente están en sintonía. Gracias. Si tú supieras que ese es uno de los boxeadores que más me gusta. Tiene un mundo, tiene un mundo este muchacho. Exacto. También saludar en la ciudad de Nueva York a José Guzmán, el hermano de Joan Guzmán, que nos dice que está en sintonía con nosotros. Bueno, aquí sigue la chonja, José Rojo. Mira, entró muy bien ahí con su yato, José Torres. Yo creo que ha sido algo pasivo el puertorriqueño, Belvin. Yo creo que él debería atacar más. José Torres está haciendo lo que tiene que hacer. Quizá, un poco quizá de coordinación, pero es el ritmo. Bueno, Cheito le hace falta, o sea, a José Román le hace falta los asaltos. Ok, timing. Le hace falta los asaltos, le hace falta el timing. Tú explicabas así que viene... Sí, entonces entiendo yo que está haciendo la pelea correcta. ¿Por qué? Porque... Se está administrando. Se está administrando, está ganando los asaltos. Y sin embargo, y no está tomando mucho riesgo con José Torres, que puede darle un pago. Y tú sabes que también existe cuando tú tienes un tiempo que regresa. No que tenga miedo, sino que hay un miedo escénico que tiene todo profesional. Exacto. Son detalles muy importantes que hay que tomar en cuenta en una pelea de boxeo. Pero mira, yo pienso que... Y óyeme, la elección de parte de ellos, de José Ríos Torres, fue perfecta. Exacto. Un tipo que no se iba a caer de una vez, un tipo que lo ha puesto a trabajar. O sea, le ayuda a sacar el óptido. Ese es el trabajo que hay que hacer. Sí, claro. Ese es el trabajo que hay que hacer y esos son los excelentes, excelentes José Torres como contrincante. Claro. Para José Cheid. Mira, el éxito de un boxeador depende mucho de cómo le lleven su carrera. Tú me decías algo del peso, explícame eso. En la pelea de Ryan y Yerbonta. Yo estuve ahí, en la última pelea de Ryan García. Y yo sé que Ryan García no hace 135. Y la pelea es en 136. Él dice que la va a hacer, él dice, pero se le hace sumamente difícil. Es muy alto. Yo vi el físico de Ryan García. Sí. Inclusive, 140 se le hizo difícil marcarla cuando peleó con nosotros. Ok. Un físico impresionante, Franco. Sí. Bueno, vamos para el próximo asalto de este combate. La pelea está ahí. Yo entiendo, Belvin, que el puertorriqueño probablemente tenga la ventaja. No ha sido un combate de muchas alternativas. Pero, está en el pleito. Voy también a felicitar a Carlos Yamil de León. Carlos Yamil de León. Bueno, ya está atacando el puertorriqueño, pero mira que bien se defendió Torres. Que cumple en abril también. Ok. Me acaba de enviar un mensaje. Franklin, escucha lo que te voy a decir ahora. Y dímelo. No ha firmado todavía profesional. Tiene 17 años. Carlos Yamil. Carlos Yamil. Es puertorriqueño. Sí. Empezó con nosotros en Coupey. Era gimnasta, era boceador. Y te lo digo hoy. Es el mejor prospecto que tiene Puerto Rico. Y no ha firmado todavía profesional. Y apunta el nombre por ahí. Ah, lo voy a apuntar. Te vas a acordar de mí. Ajá. O recordar de mí. Cuando escuches este nombre. ¿Cuándo tiene pautado hacer su debut? No, todavía no. Todavía él acaba de cumplir 17 años. Es un niño todavía. O sea, de cuerpo es un hombre sote. Pero ya lo verán. Ahora ahí está llaveando el puertorriqueño. Encima Rafael Torres. Muchas veces estas peleas se tornan un poco ensorrosas. Pero es por esto. Y es excelente el trabajo que está haciendo José Cheguito. O sea, está ganando los rounds. Sí. Está. Consiguiendo el timing. Sí, sí. Buscando su distancia, el timing. Y es lo importante para estas peleas. Mira el peligro de cuando tú tires ese golpe volado y no lo tiras bien coordinado. Fija, tú viste cómo quedó Torres. Sí. Y sin embargo, viste el uppercut. Sí. Y también Cheguito está quedando expuesto. Sí. Porque la está dejando abajo. Sí. Tú sabes también, y quizás es la parte que a mí hasta me preocupa. Cuando tú tienes ese golpe, el que está tratando de buscar Torres. Entonces, tú quedas incluso con, es muy propenso a que te dé un golpe en la parte de atrás. En la parte de atrás, sí. Hay dos formas de ese golpe. O sea, si es un golpe que tú lo estás buscando, muchas veces el árbitro dice, no, pero te estás mirando. Exacto. Ahí, pues, utilizando sus golpes largos, el puertorriqueño. Y ya entró en confianza, Franklin. Sí. Y está haciendo el trabajo. Yo pienso que ellos están logrando lo que buscaban, como tú muy bien has señalado, ese timing, ese tiempo de pelea. Y Torres haciendo su trabajo. Yo creo que lo más importante para Torres aquí será poder, pues, llegar a la distancia. Entiendo yo que va a llegar a la distancia. Franklin, quiero saludarte porque te envían saludos desde Puerto Rico. Ajá, ¿quién? Te envía saludos el presidente de la compañía de Miguel Cotto Promotion, Héctor Soto. A Héctor Soto, saludos para él. Caramba, muy agradecido. Nosotros siempre con Cotto, un... ¿Sabes que los goceadores puertorriqueños, muy afables con los dominicanos? Yo siento mucha admiración por Cotto y su equipo. Yo creo mucho en la humildad, lo mismo digo para ti. Tú vienes aquí para eso nomás. Le da cuerda a todo el mundo. Tiene mucho que no me da la cuerda. No me la dejo. Y la verdad que mis saludos, mis saludos para Miguel Cotto, Héctor Soto y todo su equipo. Ellos han sido parte importante en el desarrollo que ha tenido la República Dominicana en esto del boxeo. Yo siempre lo dije, inclusive recuerdo que me encontré en el programa con muchos puertorriqueños. Yo decía, tenemos que agradecerle a los boricuas lo que ellos están haciendo porque nos han ayudado a levantar la plaza. Y el tiempo no me ha dejado, me ha dado la razón. Hemos ganado tantos que hemos podido traer gente como tú a que colaboren con nosotros. Entonces. Y yo recuerdo, Franklin, esto lo comenzaste tú. No, claro. Y sí, yo recuerdo cuando Miguel Sanzú fue uno de los pioneros. Ahí está mi amigo Bolita, que también. Y los Cotto siempre venían aquí. Cotto inclusive venía mucho de visitas. Mira, ahí está Torre tratando de atacar. Cuidado que no se pase de contento, Torre. Sí, él siempre hace eso, Franklin. Sí, él sabe pelear con el público. Ahí hubo un golpe de conejo. Sí. Ahí le llamaron la cosa. Sí. Excelente el trabajo de un hombre. Sí, Esmael Invaldez. A pesar de su juventud, mucha capacidad como hábito. Ahí está José Miguel Torres. Salió Fogoso en este asalto. Parece que le dijeron, vamos a curar el paso. Tiene que hacerlo, pero tiene que hacerlo con cuidado. La desesperación es parte del fracaso. El Jack del puertorriqueño Román. Otra vez. Creo que tiene que hacer. Pero es curioso que él quería pelear ahorita. Entonces ahora... Tú no querías mambo, toma mambo. Sí, Cheito está parado con él, tirando combinaciones. Y él no responde. Sí. Debe apresurar la marcha porque en el primer asalto fue el único que vi parejo. Luego de ahí, pues ya Cheito ha dominado a los demás asales. Y parece que eso es lo que él está buscando. Ahora, tiene que hacerlo con cuidado. Y mira que... Está sacando su mejor al Senar ahora. Bueno. Qué golpe yo te mencioné que era efectivo. Cuando tú tienes un bolsador así. El Opel Corp. Bueno, se va a poner de pie Torres. Dice que sí, que está bien. Que es muy valiente Torres. La veteranía. Votó Lompi. Sí, Votó Lompi. Ya ganando tiempo. Ya debe tener un warning por botar la boquilla. Sí. ¿Sabes que hay árbitros que lo dejan seguir? Sí, eso vi el otro día en una cartelera de Top Rank. Sí. El trabajo del cuerpo es fundamental. Y fue ese golpe, un Opel Corp al cuerpo, el que tú dijiste, Frankie. Sí, claro, claro. El que lo llevó a la lona. Sí, cuando tú tienes esa ventaja física, es un golpe clave. Bueno, Torres, aplicando su veteranía, se amarra ahí. Hoy José Román vino a trabajar y sí que ha tenido que trabajar. Sí, no hay duda de que... Bueno, yo creo que ha logrado el objetivo de conseguir esos asaltos, como tú señalas. Es como en béisbol, otra vez a la lona, dice que no. ¿Me decías? Franklin, estos boceadores así desorganizados son más difíciles que los mismos boceadores que tienen fundamento y que van bien organizados. Claro, porque es que tú no puedes establecer un patrón de pelea cuando tú tienes un boceador de frente así. Exactamente. Vamos a ver el golpe, si podemos ver el golpe que envió a la lona a Torres. Fue antes de esa repetición, fue antes el golpe. Ya vamos para el sexto asalto ahora y el último de esta pelea, Frank. Último round. Ha sido movida la pelea, ¿eh? Este muchacho, este Torres, aparte de boceador, es promotor también. Sí, José Torres es promotor. Y hace muchos eventos. Y hace muchos eventos, exactamente. Sí. Un saludo para Santillán. Vamos para el último round de esta pelea. Está a seis. Un saludo para Jeffrey Ramos, el boceador que más me gusta a mí de Puerto Rico. ¿Jeffrey Ramos? Jeffrey Ramos. O sea, que Puerto Rico está en sintonía, sintonía total. Y está en sintonía. Tengo el WhatsApp aquí explotado. Jeffrey Ramos, mi primito. Ah, fue primo mío también. Sí, excelente persona, muy humilde. Y excelente boceador. Sí. Ha peleado aquí, ¿verdad? Sí, es excelente boceador, pero es mejor pelotero. Le dije que, pues entonces, que siguiera en la pelota. Bueno. Bueno, ahí el recto le llegó ahí a José Miguel Torres. Sí, pero viste la veteranía, cómo se cubre ese costado derecho que lo tiene gustando fuego. Sí. Señores, ahí estamos en el último asalto. Torres dice que quiere pelea, vamos a ver. Ahorita hizo pelea y fue a la lona. Sí, pero fue a la lona con un golpe al cuerpo. Bueno, no importa en cuál. Sí, pero donde él le está diciendo, pégame, pégame en la cara, pégame en la cabeza. Ah, ya, en el cuerpo no. Bueno. Todo lo hace indicar que, digo, falta mucho todavía, pero va a terminar de pie. ¿Sabes lo que yo siempre he visto, Franklin, en las peleas de José Torres? Ajá. Que él siempre mete al público en la pelea. Sí, sí, sí. Él sabe jugar con el público. Sabe cómo hacerlo y es bien importante. Sí, claro. Sí, porque el boceo es un espectáculo y eso es parte de esto. Señores, vamos a ver, porque hay muchas personas que están conectadas con esta transmisión. José Torres quiso ahorita pelear y buscar pelea y ahora está pasando el día de la bicicleta. Bueno, mira cuántas personas, veo muchas personas. Gabriela M. Virela Díaz, Gerald Payán Ortiz, Ryan Reyes, Zoraida Cruz, Jorge Rivera, Gerald Payán Ortiz, Zoraida Cruz, Jorge Rivera. Ah, pero Puerto Rico está en sintonía. Sí, Puerto Rico está en sintonía. Tenemos muchos boricuos aquí peleando hoy y en pelea bastante buena. Qué bueno. Maggi Ortiz. Un saludo para todas esas, pero estoy viendo que muchas damas. Elisa Castillo. Eriquito Pavón. Será familia de mi buen amigo el árbitro Pavón. Uno. Mariposa Colón. Qué bueno. Qué bueno saber que podemos contar con la sintonía de todos esos hermanos portugueños. Cristian Vázquez. Desde Coupey, la tierra de Tito Trinidad. María Acevedo. Sí, la mayoría de esas personas que vas a ver conectados son de Coupey. Ellos apoyan mucho el boxeo. Coupey Alto. Apoyan mucho el boxeo y tienen muchos de sus hijos aquí peleando. Qué bueno. Saludos cordiales para todos mis amigos de Coupey. Tengo unos cuantos días que no voy a Puerto Rico. Quiero visitar la isla. Usted sabe que usted es bienvenido allá. Claro. Yo lo soy aquí. Claro que sí. Es mi segunda patria ahí. Y siempre tengo buenos amigos. Solo uno, no muy amigo mío de allá. Pues el debutante de la tercera pelea es de ahí, de Coupey. De la tierra de Tito Trinidad. Está acá. Dicen Coupey Alto. ¿Significa que hay Coupey Bajo? Sí. Porque hay Vega Alta y Vega Baja. Hay Coupey Alto, hay Coupey Bajo, hay Caimito Alto y Caimito Bajo. La diferencia de Coupey Alto y Coupey Bajo con Vega Alta y Vega Baja es que Vega Alta y Vega Baja son pueblos. Ok. Coupey Alto y Coupey Bajo son barrios. Barrios. Del pueblo de Río Piedra. ¿Cuál es la zona que más bocheadores ha producido allá? En Puerto Rico. Mira, en Coupey hubo muchos bocheadores buenos, pero realmente el que fue Tito Trinidad y fue el campeón de Puerto Rico. Sí, claro. Porque sabe que Puerto Rico es el campeón de Latinoamérica, el campeón del mundo. Sí, todo el mundo lo siguió. Y lo quiere. Exactamente. Saludos para mi amigo Tito Trinidad. Espero verlo pronto. En Cagua, en ese gimnasio de Bajardo. O sea, Caguita de Jesús. En Cagua, en Cagua. Sí, pero Caguita de Jesús es de Salinas. No es de... Tú sabes que de Salinas no es también, mi amigo, ¿te acuerdas de Alexander Trujillo? Alexander Trujillo es de Cataño. ¿Es de Castaño? De Cataño. Ok. Pensé que era de Carolina. De Salinas es un moceador de los de antes. Y ya mismo te digo el nombre. Ahora mismo no... Y lo recuerdo. Un brigueño es el fuerte. Vamos a pasar a Yoni Morillo con la decisión oficial. Gracias por ver el video. Y señores, tenemos una decisión unánime. El juez Gerardo Jiménez vota 59-54. Oscar Peña vota 59-54. Fernando Gómez 60-53. Ganador por decisión unánime de los jueces de la tierra del chicharrón Bayamón, Puerto Rico. José... José...